Tu amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre Para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas Que pegué en la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como loca de aquí para allá De aquí para allá Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante Es una luz que no dejaré escapar Jamás Algo de vos llega hasta mí Cuando era piba tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar Y bajo una misma piel Y en la misma ceremonia Yo te pido un favor Que no me dejes caer En las tumbas de la gloria 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 Algo de vos llega hasta mí Cuando era piba tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar Y bajo una misma piel Y en la misma ceremonia Yo te pido un favor Que no me dejes caer En las tumbas de la gloria 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 Divina Gloria Divina Gloria Gloria La-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la